Pero bueno, vamos a verlo Vale, guay A ver, básicamente A ver, a nivel general ¿Qué intuimos aquí, tío? ¿Tú qué opinas? Yo intuyo que tenemos un viewport A ver cómo se mueve La rueda Vale, mete zoom El alt y el botón izquierdo Pivota, ¿vale? Y el alt y el botón derecho Hace Hace también el zoom, como la rueda Y con el botón central el panning O sea, es bastante estandarizado A nivel A nivel general de casi todo el software Que tenemos por ahí A ver, vuelve a mover, un segundo A ver Ahí no Vale, ok Era para comprobar que se estaba moviendo bien todo Vale, bueno Se está moviendo bien Luego tenemos aquí el Note graph este Que al final Además, mira qué majos Que te pone right click o tab Está de puta madre Y el editor que doy por hecho Debe ser lo de las propiedades Luego tenemos aquí como un timeline Pero que tiene solo 25 frames Cosa curiosa Y luego hay como 4 visores aquí Tenemos el viewport 3D Uno en 2D Que no aparece nada Un visual editor Vamos a ver Y una galería Ah, vale Tiene predefinidos De hecho mira Te dice 4D processing Download folder Pues le voy a dar Porque si no lo bajamos Me dice Download the zip file Descarga Y descomprime A ver, me lo estoy bajando Madre mía 5 gigas de procesamiento ¿Vale? 10 minutillos te pone Ah, sí, sí Justo, 10 minutos Y me dice Que tengo que descargar El archivo comprimido Descomprimirlo En Un Folder de Bueno En program files Básicamente Y que si está funcionando Me vaya al gallery Y al reloj Que tiene que estar Aquí Vale, correcto Vale, bien ¿Dónde está el reloj, tío? Es que Mira Aquí está el reloj de arriba Eso es Aquí se ve bien, ¿no? Sí, sí Ahí sí, perfecto Y luego Tiene mallas base Bueno, para las movidas estas De De lo de Cojo esto Le meto ahí unos puntos Y lo paso a A la otra geólogo Que estuvimos viendo el otro día Vale Cara Con El hueco De lo de la boca O sea, doy por hecho Que esto debe tener Lo del tema De los dos paladares La lengua y tal Lo del skull Me resulta curioso O sea, que también puedes hacer Retopo De cráneos Y movidas de estas, tío Sí, esqueletos Los dientes por separado Lo de la mano Curioso Lo de la mano Eso sí que es chungo, ¿eh? Sí Cuerpo de tía Cuerpo de tío Y blend 6 Ataco Hostias Y un escáner Y los fax Son los Los fax Son los escáneres De posturas faciales En vez del neutral Que te hagas una idea A vosotros Con esto le queda nada Vale, bueno ¿Quieres que hagamos una prueba Mientras se descarga De lo que hace el otro? Sí, claro ¿Así lo vemos, tío? Vale, pues me voy a pillar Un escáner ¿Cuál cojo? ¿Octogenario? Sí, claro Un clásico Octogenario Vale Alex, perdona por llamarte octogenario ¿Eh? Hostia Vaya como está esto, ¿eh? Vale Textura Te manda una ruta relativa Tienes hasta funciones Para meterle aquí expresiones, ¿eh? Qué barbaridad, tío Y Vale, sí Nodos normales Y luego esta es la de geo Que es un archivo DRC No sé si lo has visto No No, no Pues es un archivo DRC Tío Lo pone aquí abajo Vale Y aquí Vale Hostia No tiene polígonos, ¿no? Madre mía, chaval Pananá y directo, ¿eh? Buah Qué salvajada Vale Y entonces vemos La malla La superficie Y la iluminación Yo creo que le va a quitar la iluminación, ¿no? No ¿Cómo que no? Nada, no queda bien, tío ¿Qué quieres? ¿Que se la deje puesta? Da más detalle, ¿no? Ay, señor Vale Diego El tema de los nodos Muy similar a Claro, prácticamente todo Lo único que sí que es cierto Que van en vertical O sea, se parece un poco Al rollo de Fusion No, Fusion No, perdón, a Nuke Fusion va a la izquierda De derecha Vale Bueno, pues vamos a meterle Entonces De la galería Lo primero que vamos a hacer Es vamos a intentar Hacer una topo normal A una cabeza ¿Te parece? Sí ¿Qué hago? ¿Cojo la de arriba O cojo la neutral? El blend Cojo la de arriba, ¿no? Que parece la para empezar Vale Ok Bueno, la bombillita esta Para mostrar o ocultar Vale, entonces ahora ¿Qué queremos? Nosotros Por un lado Lo que queremos Voy a ajustársela un poco Y rotarla Para que encaje mejor Lo que queremos básicamente Es transferir La posición que tienen Los vértices De la malla buena De la escaneada Para deformar La malla base Para tener Un arretopo Del escáner ¿Correcto? ¿Verdad? Correcto Vale Bien Vale Obviamente Me meto en el Viewport 2D No veo nada En el Visual Editor No veo nada Porque necesito Hacer algo con ello Entonces Lo vamos a hacer De toda la cabeza Entonces Según el Gallery este Había un par de árboles Mira Dice Grapping Y texture transfer Vamos a probar el primero Ya que estamos A mamá Que son como predefinidos Sí Lo que pasa que claro Yo no estoy Aquí es que no estoy viendo No estoy viendo nada Entonces Yo creo que lo más fácil Es que Lo hagamos nosotros Porque es que Si no No vamos a poder hacer O sea No me deja cargarlo Si te das cuenta Ya Ya A ver Si esto era En geometry I meant 4D Claro Es que aquí viene todo Mira Aquí tiene el transfer Texture Hay una movida Vale Hay uno que es como Points o algo así Select Points Pair O sea Seleccionamos los puntos de par A ver Esto nos dice algo Dice ¿Dónde te está Bando eso? Porque no se ve ¿Cómo perdón? No Cuando buscas los nodos Y eso no se ve Ah Metí tabulador Y escribí Points Pair Vale Vale Esto dice En la izquierda La geometría Y en la derecha Geometría O sea No está diciendo nada más Bueno vamos a ver Lo que hace Vale Select Points Y ahora me dice Vale Me voy al Visual Editor Y le digo que sincronice Las vistas Va Vale Perfecto Ahora ya estamos Rotando las dos a la vez Para poder decirle Que un punto es un punto Otro punto ¿Sabes? Sí Vale Entonces vamos a empezar Vamos a marcarle unos puntos Así a Bellón Bueno me lo voy a poner En simétrico Por topología O en el GX Sería por Por topología ¿No? Sí Volví Vale Vale pues En las aletas de la nariz No creo Pero mira Pero mira En la de la derecha Amigo ¿Estás fijado o no? Solo te lo ponen El modelo de Tengo que poner la topológica En las dos Tío Y ahora me dice Detectando geometría Tengo un problema Porque no tengo puntos Entonces le digo Topológica Y me dice Dice que no Que no la detecta Vale pues entonces Le tengo que decir Que no puede ser No puede ser simétrico ¿Sabes? Vale Aleta de la nariz Aleta de la nariz El septum 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 Aleta Aleta ¿Correcto? Correcto Y ahora El pliegue este El pliegue este Porque me interesa El centro del hueco del labio Centro del hueco del labio Borde del labio Borde del labio Vale Punta de la nariz Que tiene una hermosa nariz Madre mía Madre mía Sí a ti Vaya porrica Parece que le ha andado Con un ladrillo En fin Vale Tabique Tabique ¿No? O sea La nueve esta Igual está un poco Miserable ahí Va Ahí Bueno Me da igual Vale Esto es Papo 1 Papo 2 Papo 2 Papo 2 ¿Por qué hago esto? Porque se nota que aquí hay un volumen brutal ¿Sabes? Sí No es por otra cosa Básicamente es porque se nota que hay un volumen brutal Ahí Vale Vamos con la boca Vale Borde del labio abajo Borde del labio Borde del labio Borde del labio Borde del labio Esto ahí Este punto debería de moverse ahí Y este punto debería de moverse ahí Vale Barbilla A barbilla Esto Está bien ¿No? Parece que está bien Vale Y ahora Lacrimal Lacrimal Parte de arriba del ojo Parte de arriba del ojo Parte de abajo del ojo Parte de abajo del ojo Borde Borde Ok Y el otro ojo Si te mueres Lacrimal Párpado superior Párpado inferior Comisura Comisura Vale Voy a marcarle uno aquí en la frente Así Eh ¿Las cejillas? Yo creo que las cejas No sé si van a hacer falta Pero bueno Si quieres le ponemos uno aquí Por ejemplo Ah Sí Yo creo que sí ¿No? Vale Y esto por ahí Esto cae Los extremos Y allá Joder Te iba a decir Parece que tienes un pato ahí Se ha vuelto loco tío Vale Orejas El tragos Glóbulo Glóbulo perdón Gorde Gorde Vale Hacemos una prueba así A ver qué pasa Sí Bueno Me voy a poner una mulla aquí Del cráneo De risas Y este Debería ser Este más o menos Vale Ok Pues a ver En el viewport Tengo los puntos hechos Y ahora tendría que Hacer un graph Realmente A ver El graph este me dice Geometría flotante Geometría Fija Correspondencia De puntos Y Polígonos libres O sea una máscara Vamos a ver Vamos a ver Si esto tiene sentido La fija Que sería La de abajo La azul ¿No? La flotante Le da un escáner Pero yo creo que igual Es al revés No no Yo creo que sería eso Porque realmente La flotante Tiene pisa De que sea La piel ¿No? Sí Vamos a ver Que se mueve Para dónde ¿Sabes? Vale Oigo a Dios Te sale un warning Ahí de la muerte Pues sí tío Vale Oculto Voy a ocultar La malla Mira Esto es lo que hemos sacado Vale La oreja La oreja La ha reventado La derecha Pero bueno Me da igual A ver Vale Tiene buena pinta Vamos a ver Por qué la ha reventado ¿Sabes? Viewport Visual editor Ah mira Porque el punto 39 Ah no se lo has puesto Esto debería ir aquí ¿Sabes? Sí ¿Tú crees que? Yo creo que la ha reventado Por eso ¿No? Sí Puede ser Bueno Pues volvemos a repetirlo A ver Vale Computar ¿Dónde está el computar? Ahí Vale Joder Mira ¿De verdad Ha tardado eso? Es imposible Mira la oreja Ahora Perfecto Perdona si te tardo En contestar Pero es que No te veo ya En la otra pantalla Y te estoy viendo Por tweets ¿Sabes? Anda ¿Y eso? Y voy con retraso Porque se ha quedado Puesto en el Grab 4D Gallery Samples Este que tienes Descargando ¿Cómo que se ha quedado? ¿El qué? No entiendo La pantalla de Discord Me has dejado En vez de en el tweet Me has dejado el navegador No El tweet studio Ahí Vale Así mejor ¿Pero cómo que así mejor? Claro Porque antes no te estaba viendo Así ya puedo Vale Te veo con retraso En el navegador ¿Sabes? Vale 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 Bueno De hecho Perdón De hecho esto Vale Entonces yo todas las cosas Las voy a mirar A la pantalla izquierda ¿Vale? Yo estoy haciendo eso Vale Que Vale La información decía Que tenía que descomprimir El archivo Entero O sea La carpeta entera En un sitio en concreto ¿Qué ves? A ver Oye Es muy brutal esto No sé si lo has visto Está muy fuerte Muy rápido Muy Es que te quedas Te quedas un poco flipado A ver R3DS Es que voy a descomprimirlo ya Ya que estoy Vale R No Y donde aparece aquí El El Russian 3D Scaler Aquí R3DS Me hice R3DS Grab 4D Yo pongo esto aquí Debo continuar A ver si me lo reconoce La galería ¿Sabes? Claro Es lo que te pone en la descarga ¿No? Sí Program files Y la ruta que te dicen Te digo Extraer Aquí No sé si lo está Ahora Vale Lo está descomprimiendo Bueno Minimizo esto Para que tú puedas ver las cosas bien Vale Luego Yo descubrí Que hay un nodo Que es Sculpt O algo así ¿Vale? Igual no está aquí Fíjate Pero hay como un nodo de geometría Este Brass No Sculpt Me dice Geometry Reference Geometry Entonces La geometría Sería esta Y la geometría De referencia Esta Joder Que coño Máscara de vértices Y la madre Que lo trajo Y esto es como Que te sirve Mira ¿Ves la diferencia? Que se ve como el borde Sí Vale Amigo Vale Como un santa ¿No? Ajustas ahí un poquito Las cosas De hecho Aquí hay como Una cosa rara ¿Te das cuenta? Sí Es como que lo ha pegado ¿No? Sí Voy a relajarlo Oh yes Hecho Y claro Con esto lo que podemos hacer Es chequear un poco la geo Qué guay Aquí tiene otra cosita La boca La relajo un poco Brutal Esto es increíble Sí Pero tú ¿Te das cuenta cómo funciona? Sí Es que me parece Me parece magia Tío Puro desplazamiento De vértices ¿No? Pero Ultra suave ¿Sabes? ¿Cómo lo ha dejado? O sea Hemos mantenido el cuello Del otro De más Vale Vi por 3D Vale ¿Qué pasa? Que ahora quito esta Ah vale Bien 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 Ahora tengo que aplicarlo Correcto Le quito esta Y ya tenemos la buena Vale Qué guay Joder Vale Y ahora Que yo sepa Ah bueno Vamos a mirar A ver si esto Me lo ha soltado Vale Si yo me meto aquí En Gallery Y le digo Reloj No No me lo ha cargado ¿Verdad? ¿Pero has soltado En la ruta Que te pedí? Yo creo que sí A mí No creo que se llame 4D Processing Gallery 0.2 ¿Tú crees que es aquí A Capón? No Creo que va a ser en Gallery ¿Tú crees? Sí Ábrete la web A ver No mira ICC Program R3DS Grab 4D O sea A ver Lo que tiene sentido Obviamente Es que aquí hagamos esto Yo creo Continuar Continuar ¿No? Vale Sí Ahí está Fabuloso Fabuloso Mira El Texture Transfer este Por lo que yo Claro No me estoy enterando De nada Porque estoy yendo Unos iconos enanos Ahí O sea Que es que al final Es un poco Es un poco extraño Pero parece como que tiene Un Grab Después de ese Grab Es como el nodo azul El Master No sé si lo ves Sí Tiene como Otro nodo Que tiene pinta de ser Como una especie de Set Texture Y Transfer Texture Tiene pinta ¿No? Vale Y aquí dice Puente de la geometría Mira de hecho me voy a poner los dos Texture Set Texture Así Vale Y dice Transferir Textura Y dice Set Texture es la imagen Y la geometría Vale O sea esto es para asignarle una textura a una geo Y el Transfer Texture dice La fuente de la geo Esta El destino de la geo Y esta es la máscara Entonces No entiendo Y aquí me dice La imagen Y la geo Esto no Esto no puede funcionar ¿Sí? ¿O sí? No De hecho Esto es como La imagen es esta ¿No? Excluded Target Polygons Tío Esto lo estaré haciendo mal ¿No? Seguro No tiene ningún sentido esto Texture A ver Set Texture Y dice La textura Y la geo nueva Y aquí me está dando Input Imagen Should be Of type of Image Having point Correspondences No entiendo nada ¿Tú qué opinas? Que tendrá que ser una imagen propia de ellos O algo así No creo tío Yo creo que Igual Texture Transfer Texture Y esto me dice Puente de la geometría Geometría destino Es esta Y esto me está diciendo La fuente de la geometría Tiene que ser tipo geométrico O sea Tipo de geometría Vale Ahí Mira Pero aquí esto no está cargando nada Y dice Excluded Target Polygons Esto tiene pinta de ser una máscara ¡Oh! ¿Lo has visto? Sí Qué cosa más rara, ¿no? Como si fueran unas subes, ¿no? Sí Set Texture Pero espérate una cosa Porque lo que me interesa Vale Ya sabemos para qué sirve el viewport 2D Vale Pero es que mira No tiene nada que ver Está ajustando el mapa del escáner A nuestras subes, tío O sea Lo ha armado él No lo entiendo Yo, a ver Voy a ponerle otra imagen Que parece que es un bucle Esta es la original La del escáner Vale Vale Y a partir de esa Él te genera automáticamente Unas texturas Con unas Vs perfectas Como esa Estoy flipando Esto es increíble Pero tú lo estás viendo Pero ¿y cómo sabe él? Eh, a ver O sea, ¿y yo aquí le puedo dar el tamaño? 2048 por 2048 ¿Me estás diciendo? Aumento la resolución Sí, puedes Que no se ve Puedes meter más O sea, tener menos margen Ajustarlas más Para aprovechar más el espacio Y esas cosas No lo sé Aquí me dice Distancia 100 Pues sí ¿Las ha juntado? Eh, no, no vi cambio No, no cambia nada A ti Qué raro Mira Igual sí, ¿eh? No Uno Mira Algo ha hecho aquí ¿Te das cuenta? Está rellenando el espacio Sí, rellena espacio Efectivamente No me lo puedo creer, ¿eh? Vale Y ahora En el viewport La idea sería Coger la imagen Y transferírsela al nuestro ¡Bua! Lo estás viendo, ¿no? Sí ¿Qué me estás contando, tío? O sea, acabamos de Transferir No me lo creo, tío Eh, brutal ¿Era foto o era vídeo? Lo que hemos transferido Lo que acabamos de hacer es foto ¿Vale? O sea, hemos transferido O sea, hemos transferido, digamos, que A saber, tropecientas fotos de fotogrametría De un pavo escaneado A una malla predefinida A una malla predefinida En el que automáticamente Ha generado las UVs perfectas El mismo Y le ha seteado Digamos, el material De la cara A la nueva malla Que tiene los blendshaves Y todo Para funcionar, ¿no? Es que yo creo Que lo que está haciendo Es cuando le damos Los puntos de referencia Él debe de coger La posición de los vértices Y La posición Del fragmento De la V ¿Sabes? Hostia Y luego La recoloca Basadas en las UVs Del otro modelo Puede ser, ¿eh? O sea, me parece Loquísimo Está muy guay Vale Pregunta que hago yo ahora Si nosotros cogemos Una de estas Escoge una, venga Una abriendo la boca, claro Vale ¿Sabes lo que quiero, no? Vale Hostias, ¿no te das la sensación De que te lo ha movido? Sí, ¿verdad? Sí, como Ah, porque ya te digo yo Que el azul ahora Tiene la boca abierta Claro Échala para atrás No, porque si no Igual no las podemos encajar Vale Era para verlas Más que nada Bueno, lo que puedo hacer Es oculto esta Ahí está Vale Bien, ¿no? Sí Vale Y ahora entonces lo que hacemos es ¿Dónde está? Aquí está la geo nueva Vale Y ahora entonces le hacemos un Select point pairs ¿No? Lo mismo que hicimos antes Y le decimos Que esta es la nueva Que esta es la segunda Y entramos en el visual editor Sincronizar Vale Ahora tendrá Tendrá simetría ahora Ahora tiene simetría, tío Correcto Lo has visto, ¿no? Pero es que tienes que volver a poner otra vez todos los puntos Porque son mallas distintas Ah, vale Joder O sea, que vas a hacer lo mismo Pero con el Con la boca abierta, ¿no? Sí Por curiosidad, ¿eh? Vale Sí, yo Porque quiero ver a ver si deforma la cara ¿Sabes? O sea, con la Con la skin buena Es que como deforma la cara Lico Vale ¿Hay alguna ¿Hay alguna guía o referencia Para poner los puntos esos? No Básicamente es la concordancia O sea, tú a más puntos Más complejo Porque le estás dando más info ¿Sabes? Sí Vale, yo le estoy poniendo estos Ahora le pongo por los mismos Los de las orejas que hablamos antes La movida es que tengan Que el punto 26 del derecho Este en el 26 del izquierdo En lo que debería de corresponderse ¿Me entiendes? No Maxilar Maxilar Sería perfecto ya Que te pillara también la simetría De en donde pulsas en el derecho Que te lo pusieran el de la izquierda Ya, pero es que Claro, ese es el contexto manual Del que hay que decirle El que tiene que hacer ¿Me entiendes? Entonces, yo ahora Le voy a quitar La simetría A los dos Porque ahora Vamos a ver O sea ¿Cómo le digo yo? Esto es el borde Y esto es el borde ¿No? Sí Esto es el borde del lado Y esto es el borde del lado Esto es el borde Y esto es el borde Comisura 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 Borde del labio inferior ¿No? Sí Uno aquí Y Y otro aquí Bueno, con esto Yo creo que me quedo ya ¿No? Sí Para hacer el test Vale Newport Y ahora Cogemos el wrapping Wrapping Y le decimos Que la primera Es la que hemos cogido de antes Que la segunda Es el scanner Y que la tercera Es el selected points Y me dice Press compute Putar A ver Porque no me queda claro Que va a mover Hacia dónde ahora Está hablando Raúl ¡Bum! ¡Qué bueno, tío! ¿Perdona? O sea Estoy flipando Claro Pero lo que hemos hecho Es al revés No, claro Sí Sí, sí, sí Claro Acabamos de hacer el mismo proceso Pero le hemos abierto la boca Pero hemos deformado la geometría O sea No estamos manteniendo al tío original No hemos abierto la boca del tío original ¿Cómo que no? Realmente Es que yo creo que estamos O sea Lo hemos planteado Lo hemos planteado mal Yo lo que veo Que es como la base Debería ser la azul La cara azul Y la que está con textura Es como digamos La piel El skin que le vas a plantar por encima A ese scanner modelado O sea Tú me dices que esto debería ser así ¿No? No sé Es que no se ve una mierda Lo que pasa es que, claro A ver Support Diago Swap No sé lo que ha hecho ¿Los he cambiado de lado? ¿O no? No Desconecto Desconecto Este se vendría de aquí O sea Lo que tú me dices es que haga esto ¿Verdad? Sí Es que no veo los nodos Tío No sé Vale Creo que es esto De lo que estamos hablando Yo tengo esto Esto Y esto Y en el graph Hago computar Claro Pero es que ahora Lo que me está haciendo Es cerrar la boca Ahí La otra geo Ahí está Con todo el paquetón Con todo el paquetón del dentro Sí Pero vale Pero tiene sentido ¿Sabes? Sí No, no Si sentido tiene Porque lo ha intentado Claro Porque aquí de hecho Los ojos Bueno, no sé De todas formas esto A ver, conviene que lo investiguemos Sí, sí No está claro Vale A ver, le doy a nuevo Nuevo Y vámonos a lo que nos vamos A lo importante 4D Preparing a neutral mesh A ver, veremos A ver Base mesh Vale Guay ¿Ves? Ese es el base mesh Y una neutral Y aquí tenemos En el viewport Perdón En el visual editor Tenemos Miras Le pone solo a los ojos Y la boca No le pone la nariz No Y las orejas Sí Qué raro Qué curioso, ¿verdad? Sí Luego Le mete una máscara aquí A los polígonos Por lo que veo Que hace como un free polygons No sé si lo ves Sí Y hace un alineamiento De las geometrías Vale La recoloca ¿Sabes? Eso que es con el brass Que has hecho tú No, no Ha recolocado la geometría Basada en los puntos Entonces si tú le dices Que este es el punto de la nariz De una Y el otro es el otro punto De la nariz De la nariz De la escala ¿Sabes? Qué pesadilla de perros Vale Y ahora El grab ¿Qué hace el grab? Pues lo propio sería Que adapte La básica Al escáner Para quedarnos Con un escáner de baja Pero lo curioso Es que ya me ha proyectado La textura Sí A ver Ahora ya puedo Ocultar esto Qué cosa más rara ¿No? Es que tiene la misma Puta cabeza Es increíble Tío Vale Y luego Le aplica Un brass Para corregir ¿Lo ves? Sí Vale Perfecto Ahora Le transfiere la textura Que es lo que hicimos nosotros Con lo cual En el viewport Tendría que refrescar esa textura Ahí Ahí Vale Vamos a ver la que tenía originalmente Madre mía chaval Yo no entiendo Cómo lo hace Ya chaval Porque mira cómo te la deja Pero mira Que le ha borrado hasta los ojos Vale Y esta la setea Y guarda la imagen Entonces al final Acaba exportando La geo Y la textura Pero esto es un poco lo mismo Que hicimos nosotros Sí En este caso sí ¿Verdad? Sí Vale Vale Es que claro Esto era preparando una Una red O sea Preparando una Malla neutral Que es lo que hemos hecho Nosotros antes ¿Te das cuenta? Sí Vale A ver Esto que hace Claro Aquí ha cargado La geo Neutral Correcto Con la textura Y le ha puesto unos marcadores Parece Anda la mierda Ahí tienes toda esta marquita Buenísimo Vale Vale Lo estoy entendiendo Lo estoy entendiendo Y ahora aquí te dice Renderizando escáneres Venga ya A ver Que trama Vale Tenemos El escáner Y tenemos Una cámara frontal Venga ya Hostia Me estás diciendo Que te lo voy a renderizar En 2D Que claro Claro Lo acabo de recortar A ver Pincha en la de la derecha Para ver si es otra cámara Hostia Brutal Pero entonces Con esto Tú puedes hacer escáneres También Porque es el inverso ¿No? Sí Es la inversa Te está sacando fotos En 2D De un modelo 3D Vale Y de aquí Saca el render El render El render Y guarda la imagen Guarda la imagen Y guarda la imagen ¿No? Sí Para que entendamos Un poquito el proceso Vale Y ahora tiene aquí Spatial annotation A ver que es esto Vale La malla neutral Con la textura Tenemos Una cámara Correcto Y ahora Tiene lo de la boca abierta Que estábamos viendo nosotros antes Tiene selección de polígonos Para la boca Para la parte derecha del labio La parte izquierda Claro Para que modifique solo la geo de la boca ¿Sabes? Vale Tienes pedido Le puedes hacer tú Digamos Grupos A los polígonos O sea Es justo esto Mira A las caras Claro Lo que Lo que Lo que estás haciendo Es justo lo que dices tú Grupos Basados en máscaras Eso es Y así solo va a modificar eso ¿No? Para que no nos pase por ejemplo Lo que pasaba con los ojos Que salían mirando Pero de hecho mira Él ha hecho máscara de los ojos Pero ¿Dónde hace las máscaras? Vale Estas son máscaras de geometría Y el Fasial Annotation Lo que está haciendo son Marcar los contornos con un spline Ajá Vale Y ahora Entonces Aquí viene ya el paso final Vale Vale Madre mía bendita Vale Tenemos La almendra Voy a quitarle el A ver si tenemos alguna mierda por aquí Que esté visualizando Algo que no debería Vale Entonces Tenemos La neutral Con Los marcadores Que creo que deberían de ser Los marcadores de antes Correcto Puntos de alineación Igual que si fuesen Para hacerlo el doble Máscaras Máscara Correcto Y luego tenemos Un escáner Pues eso es lo que estoy viendo yo Eso es Tiene postura distinta ¿Verdad? Con este tiene la boca abierta Sí Creo que sí Mira Sí Vale El escáner entra en un Warp Que es facial warping Pilla las cámaras Con los marcadores Proyectar puntos Tío Vale Lo que está haciendo Es proyectar los puntos Lo que decías tú tío De que si tú los marcas en un lado Te los marca en el otro Vale Lo que está haciendo Es proyectarlo Basándolo en las cámaras Vale Para que no tengas que ir seleccionando Tu punto a punto ¿No? Solo con uno Ya te los pasa al otro Eso es Porque te está pasando La frontal La derecha La izquierda Y la de abajo Entonces Mezcla los puntos Hace unos pares De lo que dices tú Del punto A De un lado Tiene que ser el punto A Del otro Aquí son Las cargas De De las anotaciones Estas que había puesto antes Y aquí hace Un word A ver ¿Vale? Estupendo O sea De la neutral Teníamos un escáner Y ahora tenemos Una malla neutral Del Del nuevo escáner Mira Aquí está el de la boca abierta Tío Subdivide la malla Le hace Una máscara De vértices Supongo que Para que esas zonas No las toque Por el error Que nos dio antes Vale Tiene sentido Sí Selecciona la boca Bueno Bueno Aquí guarda El facial warping Este que había hecho Subdivide la malla También La del La del escáner O sea Esta caro A ver Esta La subdivide ¿No? Sí Y esta La subdivide ¿Vale? Y ahora utiliza una cosa Que se llama Optical Flow Y yo quiero ver Que haces Es que no peta El ordenador ¿Vale? Y yo creo que ha petado No ¿No? Sí Parece que está ahí Cargando ¿No? Sí Ah Pero tú no ves la página No ves la ventana De encima Tío No Yo no estoy claro Yo no veo una mierda Tío Esto es una mierda Entonces ¿No? Amigo Vale Hostia Vale Esta es la ventana Que lo que está haciendo Joder Es mostrarte Cómo empujan Los vértices Tío Ostris Vale 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 Bueno Pero ahora en teoría Lo que debería de hacer Sería abrir la boca Debería Si es que lo he entendido bien Bueno Está ahí que parece Joder Pero es que tiene que tener Un procesado esto detrás Porque además Ha subdividido la malla En los dos casos Tío Ya no es como Venga Tengo cuatro polígonos Y ¿Sabes? Vale Algo ha pasado No lo entiendo No he hecho nada ¿No? No lo entiendo O sea ¿Cuál es la diferencia? Yo no entiendo La diferencia Porque esto es lo mismo Que la subdivisión Que hizo antes ¿No? No parece que como Que ha reordenado Sí Puede ser Que esté más perfecta Eso parece ¿Verdad? Pfff Es que no sabría Decirte Si no me acuerdo Mira Sí Puede ser Vale Pero Pero es que no Yo no sé si esto Esto lo ha hecho bien Camera Generator Grapping Projection Mask Yo aquí es que no veo Que haya hecho nada Esto Tío A ver Voy a volver a darle a computar ¿Vale? Sí Mira Tiene aquí Sus parámetros No sé qué No sé cuánto Generate cameras Me ha cagado ¿Verdad? Creo que sí A ver ¿Vale? Tí ¿Vale? Yo sí Yo creo que Yo se Yo?. No sé Claro, sí, por lo menos ya hemos llegado hasta toda esta fase Ahora ya el tema es entender cómo, pues lo que decías tú Cómo hacer para tener un flujo de trabajo bueno Entre que tengo una figura que tiene X forma Eso es Y utilizo mi malla neutral para llegar a esa forma Y la duda es Esto se puede utilizar en tiempo real en algún día, en algún momento ¿A qué te refieres con tiempo real? En plan, joder, que si en vez de partir de una foto estática Pudiéramos enlazar con el Live Link y que deformara Pero eso ya lo está haciendo, ¿no? O sea, quiero decir, el Live Link al final lo que está haciendo es deformar una malla en tiempo real Sí, pero no lo hace de forma tan bestia porque no tienes tantos blend shapes, ¿sabes? Hombre, yo no sé cuántos tiene el Live Link Creo que la primera versión tenía 64 Sí, ahora creo que están en 200 y pico O ese es Facebook O 56, creo Eso creo que es Facebook, no lo tengo claro ¿Faceware dices? Sí Yo tampoco, la verdad Mira, esto es un poco raro, tío Porque a mí me da como ¡Ah, no! Ya sé lo que ha hecho Ya sé lo que ha hecho esto, ¿eh? O sea, porque si no al final con este programa lo único que puedes hacer Es realmente modificar una malla estática No, es hacer retopos Bueno, eso, hacer retopos Pero cambiando la, digamos, cambiando la pose, ¿no? Claro Eso es lo que estoy entendiendo yo O sea, mira Esto es el extrapolate O sea, lo que está haciendo es aumentar los vértices de las zonas Setea la textura y guarda la textura Pues eso es lo que yo estoy entendiendo Lo curioso A ver, voy a cambiarle el tamaño Small Ah, mira, no tiene más historias de facial warping No sé, se me ha cerrado, ¿eh? Que no haya funcionado esto, ¿no? Pero bueno, nada Mañana miramos más y a ver qué sale, tío Pues nada, voy a cortar el stream Muy bien Gracias, tío A ti